Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un agrado poder en este tiempo tan especial de la pandemia y de todo lo que ha implicado el confinamiento, las medidas sanitarias y el impacto que ha tenido en cada una de las vidas nuestras desde el momento del 18 de octubre y hasta la fecha. Todos los acontecimientos que hemos tenido que vivir. Para, a nombre del departamento y en representación de José Antonio Román, quien es el director del departamento pero que se encuentra esta semana con licencia médica, les doy la más cordial bienvenida a nuestro inicio de ciclo de conversatorio, ya pensando la pandemia desde el trabajo social y ahí reflexiones situadas a partir de la disciplina con distintos invitados. En cada una de esas jornadas que es un orgullo poder desarrollar y llevar a cabo. O sea, siempre en momentos como este es la reflexión y es el pensamiento crítico el que va a permitir que estos acontecimientos no sean solo eso. Y puedan, por lo tanto, pensar en un estado distinto de desarrollo del pensamiento y que podamos nosotros también ir generando elementos de análisis respecto de lo que nos va aconteciendo. Estamos recién mirando cifras, viendo posibilidades de salir de esta pandemia, pero ninguno de nosotros va a ser el mismo una vez que hayamos dado por superada esta emergencia sanitaria. Y probablemente la manifestación y un poco en la línea de lo que van a desarrollar hoy día las panelistas, a quienes agradezco ahí, a Fedora Rojas, a Javiera Mancilla y a Susana Gavilanes, quienes hoy día abren este proceso de conversatorio, justamente en la línea de revisar lo que ha significado desde el estallido social y la pandemia y justamente cómo esto se van a, cómo se realizan las movilizaciones en este contexto de excepción. Entonces, yo creo que ahí abre una línea interesante de debate y saludo también a quienes hoy día se han sumado a este conversatorio para que podamos ir revisando antecedentes y no quito más tiempo. Quiero dejarles ahí todo a la Fedora en este caso para que ella pueda iniciar la coordinación y una vez más saludar a Javiera y Susana, que tuvieron la amabilidad de acompañar este conversatorio en esta tarde de hoy. Fedora, toda tuya la palabra. Sí, le paso la palabra a Juan Carlos porque quería dar un par de indicaciones y ahora retomo. Retomo. Buenas tardes a todos y todas. Son un par de indicaciones de funcionamiento de este conversatorio en esta plataforma Zoom. Recordarles a aquellos que no están participando de la conversación que por favor silencien sus micrófonos para no producir ruido ambiente que inhiba la capacidad de escuchar lo que las personas que están hablando puedan estarnos diciendo. En segundo lugar, les vuelvo a dar la bienvenida de parte del Departamento de Trabajo Social y de la Universidad de Tecnología Metropolitana. Pedirles dos cosas muy pequeñas, digamos. La primera es que aquellos y aquellas que no se hayan inscrito, que hayan entrado porque alguien les envió un link, porque se consiguieron el link de Zoom, etc. Que puedan dejar su nombre y su correo electrónico en el chat de esta sesión de Zoom para poder enviarles el material que se está grabando. Un segundo elemento es contarles que esta conversación la estamos grabando con el fin fundamentalmente de poder reproducirla y dar a conocer lo que aquí estuvimos conversando en la plataforma de YouTube de la Vicerrectoría de la Trabajo Tecnología y Extensión de la Universidad de Tecnología Metropolitana. Cosa de que esta discusión no se quede solo aquí, sino que puede hacer también vista y sean partícipes otros y otras también de ella. Y lo último antes de devolverle el paso a febrero y iniciar el conversatorio es contarles que aproximadamente 10-15 minutos antes del término del conversatorio vamos a estar también colgando un link en el chat que es una encuesta para que puedan ustedes evaluar esta actividad y puedan contarnos cómo podemos mejorar el desarrollo de esta y qué cosas tenemos que seguir haciendo mejor. Y también, nunca está de más, recordar lo que sí les pareció adecuado, les creen que funcionó, etc. Sin más, les agradezco nuevamente la presencia a todos y todas. Lo dejo con la doctora Fedora Rojas, que va a coordinar esta conversación y va a presentar a la panelista. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un gusto desde el Departamento de Trabajo Social y desde la escuela poder realizar esta actividad. Primero quiero presentar a la doctora Susana Gavilanes, feminista y académica de la Facultad de Humanidades, que me va a acompañar en esta mesa que coordino, y también a la estudiante de Trabajo Social, Javiera Mancilla, también feminista, y porque el enfoque de este primer conversatorio tiene que ver fundamentalmente con rescatar la revuelta feminista de 2018 y las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y de lo que va corrido el año 2020, ¿no? Ese va a ser nuestro, ese es nuestro foco fundamental. Voy a leer un breve escrito como para introducir, para recordar, para poder situar la discusión, y después voy a dar la palabra a Susana Gavilanes y a Javiera Mancilla. Bien, dado el resurgir a partir de los años 80 y con nuevos bríos en las primeras décadas del siglo XXI de diversos movimientos feministas en América Latina en general y en Chile en particular, resulta muy necesario, en tanto objetivo político de comprensión de la actual coyuntura, revisitar esta nueva ola feminista, que estalló en Chile en abril de 2018 y que se conoce como Mayo Feminista, sin que nadie, ni dentro de la academia, ni fuera de ella, lo hubiera previsto. La irrupción de este movimiento constituye, a mi juicio, un acto de recuperación de la historicidad feminista del siglo XX, es decir, el retorno en las nuevas generaciones de mujeres y de feministas de la utopía y de la voluntad de construir una sociedad democrática, cuyo pilar fundamental sea la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Historicidad acallada, manipulada e invisibilizada. No es casual que el movimiento feminista de 2018 no conociera o conociera escasamente las luchas del movimiento, por ejemplo, proemancipación de las mujeres de Chile, MEMC, de los años 30 y 40, por ejemplo. Resultan insuficientes aún los estudios realizados acerca del real impacto que ha significado el accionar del movimiento de mujeres y en particular del movimiento feminista en la historia de Chile y las estrategias articuladoras que se han aplicado para avanzar en torno a un programa visionario y emancipador. Probablemente se deba a que continúa predominando un cierto, esto lo quiero decir muy claro y fuerte, un cierto menosprecio en las instituciones académicas y una cierta amnesia acerca del papel de las luchas feministas en la historia política de Chile. Sus principales demandas surgieron desde las estudiantes universitarias, pero de inmediato se hicieron transversales. Según las encuestas de ese momento, es decir, me refiero a mayo del 2018, el 71% de la ciudadanía las apoyaba. Más de 25 universidades, entre públicas y privadas, estuvieron en toma entre abril y junio de 2018 debido a los abusos sexuales y acosos de profesores y compañeros. Las demandas feministas iniciales tuvieron que ver con el abuso en general, hecho carne en las relaciones interpersonales, específicamente el acoso o el abuso sexual, la violencia de género, la urgencia de educación sexual y del ejercicio de la sexualidad responsable. Relaciones sociales con enfoque de género, enfoque de género respecto de los perfiles de egreso y respeto a la diversidad sexual. Servicios higiénicos universales, uso del lenguaje inclusivo y aceptación del nombre social de cualquier persona transgénero no binaria. Bibliografía feminista de las distintas disciplinas, creación de oficinas de género en las universidades, plantel de profesores con al menos un 20% de mujeres en cada departamento disciplinario, jornadas educativas con perspectiva de género y derechos humanos, entre otras demandas. Petitorias de carácter democrático que rápidamente se fueron incorporando al estallido social del 18 de octubre de 2019 y del movimiento que se ha ido articulando en el transcurso de los meses. Se trató de una revuelta sin precedentes que se conecta con lo sucedido a partir del 18 de octubre de 2019. Fue calificada por algunos como la primera gran revolución feminista del país. Hoy el activismo feminista de 2020 continúa y se multiplica. Así, por ejemplo, no hay que olvidar que en marzo de 2020 hubo una gran, con el respaldo de una gran diversidad de organizaciones, se llamó a la huelga feminista con un éxito rotundo. Fue la última gran movilización que hubo en Chile antes de la cuarentena. Lo que empezó con demandas específicas de género se amplió a demandas como la desigualdad salarial, la necesidad de una educación no sexista y su interpelación al orden patriarcal y neoliberal, dejando en evidencia que no es suficiente con desarrollar políticas de género para la integración social de las mujeres al actual orden de cosas, sino que se requiere de una transformación social de las mujeres al actual orden de... perdón, sino que se requiere de una transformación profunda y estructural como lo está demandando hoy día el movimiento social. Se ha escuchado en las múltiples asambleas, marchas y actos públicos el imperativo de, comillas, cambiar la vida y, comillas, hasta que la dignidad se haga costumbre. En esta coyuntura se han integrado a participar y a manifestarse de manera masiva las mujeres y las feministas desde las distintas trincheras. Las hemos visto en calles y plazas, en asambleas locales, en encuentros sectoriales, en los distintos cabildos a lo largo del país. También han sido objeto de dura represión con sesgo de género, violaciones y violencia sexual de parte de agentes del Estado. Igualmente, han estado luchando contra la impunidad que se quiere instalar respecto de la violación de los derechos humanos de hombres y mujeres en la presente crisis que vive nuestro país. Finalmente, el análisis de Silvia Federici sobre la situación actual de las mujeres en el mundo pone énfasis en la manera en que la globalización ha afectado directamente sus derechos y las condiciones materiales de la reproducción social. Estos novedosos movimientos feministas están luchando por el sostenimiento de sus comunidades y exigiendo a los Estados una mayor inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo, así como la salvaguardia de los recursos naturales en contra de su sobreexplotación por el capitalismo. También se le demanda para garantizar la vida de las mujeres frente a los femicidios, el abuso y el acoso sexual, así como la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la educación no sexista. Fundamentalmente en este contexto de pandemia se ha vuelto muy relevante todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida cotidiana, la alimentación, los cuidados, etc. Las feministas de ayer y hoy han sido articuladoras de rebeldías, de las que somos herederas, como también de sus numerosas conquistas y de los atributos de su particular liderazgo, todo lo cual se pone hoy en valor, al tiempo que surgen nuevas problemáticas y conflictos. Por ello, en palabras de Sofía Brito, dirigente del Mayo Feminista, sin feminismo no habrá política posible, solo repeticiones, reiteraciones, con empaques novedosos, desconstruidos, pero que terminan siendo más de lo mismo. Sin incomodidad no hay política y sin feminismo no habrá emancipación posible. Muchas gracias. Con esta introducción quiero dar la palabra a quienes me acompañan, no sé quién quiere tomar primero la palabra, si Susana o Javiera. Susana, ¿quieres tú partir? Sí, gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas, todes y todos. También voy a proceder a hacer una lectura, porque siguiendo un poquito el formato que ha dado Fedora, ¿verdad? En esa lógica, y para también ordenarme, porque ha sido un poquito complejo, en tanto me he visto obstaculizada por un tema de accidente personal. Bueno, dice, A diferencia de los movimientos previos que van luchando por los derechos de las mujeres, colocando mayor énfasis en el siglo XX, y que sacan a la luz las violencias naturalizadas mediante la prohibición, negando el derecho a voto y a la educación, en los mismos parámetros con que se niega a las niñas, niñas y niños, las manifestaciones que comienzan a darse en España, con el caso denominado La Manada en el año 2016, en donde una joven es violada, pero en lugar de calificar el acto como violación se le denomina abuso, este hecho, junto a la naturalización permanente de los femicidios que generan movimientos como el Ni Una Menos en Argentina, traen consigo esas otras violencias, aquellas que nos enseñaron desde niñas, desde niños y desde niñes a ocultar, aquellas que nos hacen sentirnos sucias, aquellas que nos cargan de culpabilidad, aquellas que van desde me golpeé en la puerta hasta en realidad es mi culpa, pues bebí demasiado. Esas violencias que explicitan aquellos micromachismos que al igual que el COVID-19 se invisibilizan por su alto grado de naturalización sin que se pueda detectar en lo inmediato el macro daño que provocan, superados el derecho a voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, se siguen manteniendo en la desigualdad salarial, todavía en Chile las mujeres ganamos un 30% menos que los hombres en el dominado techo descristal, donde las mujeres deben tornarse igual de competitivas si quieren alcanzar un puesto más alto y con mejor salario, distorsionando en muchas ocasiones su perspectiva de género, ocasionando el mismo daño que ocasionan hombres a sus compañeras de trabajo. En estos contextos, las mujeres somos invisibilizadas, de tal manera, por ello la exigencia es la instalación urgente, a que ante todo se reconozca el sujeto o persona, por cuanto la aplicación de la ley no puede seguir errando el camino, pues en su errar se va siendo cómplice y no responde al principio básico de la justicia. Las leyes así van siendo letra muerta y tal cual dice el relato de las Tessy, es un juez que nos cusca por nacer. Todavía hombres se avergüenzan por tener hijas mujeres. De este modo circulan las redes una golpiza brutal de un hombre hacia sus tres niñas. Bajo estos parámetros, las mujeres seguimos en condición de vulnerabilidad, al igual que la infancia. Mientras el abusador sepa que existe algún resquicio que lo puede salvar, estará siempre al acecho. Como por ejemplo, también lo es lo que está ocurriendo con el 10% de retiro de AFP, donde aquellos hombres que no han cumplido con su compromiso respecto a pensiones económicas, están más o menos rogando que no se les quite ese dinero. Se detecta que un 84% de hombres demandados, ¿verdad?, por esta situación, están en este proceso de no querer asumir que parte de ese dinero, ¿verdad?, vaya a sus niños. Eso es violencia económica. Y a esa violencia están sometidas miles de mujeres, especialmente mujeres jóvenes, sin contar las otras tantas que tuvieron que criar, ¿verdad?, en soledad económica a sus hijos. Algunos de ellos se defienden en que no querían a ese hijo. Y en este caso se trata entonces de un abuso que no considera la emocionalidad de esa mujer y de ese hijo o hija. Por lo tanto, entonces, esas violencias no pueden ser siendo, seguir siendo permitidas. Si esas mujeres hubiesen resuelto abortar, estarían siendo juzgadas socialmente y si no, tendrían que haberse juzgadas. Susana, me parece que estás con el audio en silencio. El micrófono en silencio. Disculpa, ¿recién se puso en silencio? No, hace unos minutitos, hace dos minutitos. Hace dos minutitos. No sé si me alcanzaron a escuchar a propósito de lo que hablé con el 10% del retiro de las AFP. Hasta lo del aborto. Hasta lo del aborto. ¿Hasta ahí se escuchó? Más o menos. Bueno, yo estaba hablando entonces ahí de una violencia de carácter económico que afecta evidentemente a mujeres y obviamente a las niñas y a los niños hijos de esos padres que no quieren asumir y que por ende obviamente implican un daño de orden psicológico y emocional y que se juega en la contradicción ¿verdad? Porque el modelo apuesta por hacer discurso respecto del cuidado de la familia y que evidentemente no lo hace. Por otra parte estaba señalando que si esas mujeres hubiesen resuelto abortar lo más probable es que estarían siendo juzgadas socialmente y que tuviesen que haberse sometido a situaciones de aborto ¿verdad? En precarias condiciones de salud. La institución familia entonces no se defiende y la pandemia devela nuevamente el alto maltrato hacia el conjunto hacia el conjunto de esta mujer que además está en el mundo del trabajo donde además se va a encontrar ¿verdad? con todas estas situaciones internas y donde además tiene que convivir en muchas ocasiones con ese maltratador. Por otra parte la brutal violencia de tipo sexual que afecta a las mujeres genera coincidencias y apoyos relevantes en el cómo se van configurando las consignas. Una relevante es tocan a una nos tocan a todas. Esto se traduce en espacio de contención. Otra no está sola. Por su parte esta nos invita a que las mujeres se atrevan a contar los hechos violentos que han vivido por cuanto estudios por ejemplo señalan que las mujeres mínimamente deben pasar alrededor de siete años para que las mujeres relaten. Con el relato de las tesis Un violador en tu camino se da un fenómeno que desde mi perspectiva es maravilloso porque las mujeres empiezan a perder el miedo y son las mujeres miles de mujeres las que ya empiezan a contar lo que les ha sucedido. No solo acá en Chile sino que en todo el mundo por cuanto esto impacta al mundo entero. En ese sentido Chile se transforma en ejemplo para el mundo respecto de lo que vienen siendo los movimientos feministas. En esta lógica aparece todo el tema tan fuerte que dice relación con el abuso no solo de extraños sino el abuso que está dentro de la misma familia y donde muchas veces encontramos relatos donde las mujeres adultas o madres tías abuelas guardan silencio precisamente por el que dirán etcétera etcétera. Eso es una violencia de género con el género. Las mujeres en Chile darán muestra de esa fuerza que requiere la sociedad para entrar a cuestionarse de modo político y económico y social en el cual nos encontramos insertos respecto de las violencias que en este se pueden encontrar. desde el feminismo se detecta y se explicita que no es solo el machismo sino el cómo este se encuentra inserto en un modelo patriarcal. Por eso al igual lo que señalaba Fedora es una estructura violenta que efectivamente esa es la estructura que debemos develar en sus violencias para de esta manera ¿verdad? ir encontrando caminos para saltar salir de ella cuando vemos que la violencia sexual entre todas las violencias constituye una gravedad no menor por cuanto afecta el futuro emocional de las mujeres y de los hombres que también han sido dañados por esa violencia sin duda es verdad que estas mujeres en general no es casualidad que las mujeres ocupen los más altos índices en cuanto a daño emocional sumado a ello la invisibilización que se hace de estas cuando a esa otra parte del patriarcado no le gusta ni acomoda su actuar y la defensa que hace de sí misma si esta si esta mujer está consciente de que es sujeto de derecho si pelea por esa causa el modelo la va a tratar y la sigue tratando de loca histérica si esa misma demanda la hace un hombre ese hombre sigue siendo un hombre asertivo y a lo más se dirá de él que es neurótico palabra se silencia se silencia como automáticamente palabra menos despectiva verdad para calificar este tipo de conducta la violencia del modelo patriarcal en Chile es mucho más enfermiza por cuanto tiene arraigos esquizofrénicos el peor daño del modelo neoliberal patriarcal es haber elaborado un constructo discursivo de carácter paradójico en el cual hemos vivido desde hace mucho tiempo tanto en dictadura como en democracia una cultura donde la apariencia conduce a que el 80% de la población no se reconozca pobre a que un sector altamente endeudado se le defina como clase media la clase media de mediados del siglo de mediados del siglo disculpen era una clase media que dejaba efectivamente dejaba educación a sus hijos y algún bien que pudiese tener sin embargo la clase media tal cual se define hoy en día deja a los hijos con una educación de dudosa calidad y altas deudas entonces de que clase media estamos hablando si eso no es violencia como se puede denominar por otro lado cuando de pobre se pasa a clase media y luego una pensión indecente te tira de nuevo a la pobreza de que clase media estamos hablando en el modelo en permanentes relaciones de personas en este modelo de permanentes relaciones de personas dominadas y sujetos dominantes esta relación podría resultar binaria y esta relación podría resultar anacrónica propia del siglo XX pero es una relación que no ha desaparecido porque es una relación con el poder el patriarcado es el juego del poder y obviamente es el juego del poder de quien logra finalmente instalarse e imponerse lo que conlleva la violencia que se va encarnando en toda la estructura discursiva de unos respecto de otros es lo que hay que revertir la gran pregunta por el momento es ¿cómo lo hacemos? la sociología nos aporta con el manoseado dato duro dato duro que nadie desecha porque necesitamos de él necesitamos de lo gráfico pero el dato duro nos ocultó a las personas que hay detrás de esa cifra y eso es lo que tenemos que recuperar dar ese salto cualitativo de reconocer de nuevo al sujeto pensante sobre el cómo hacer y en eso entramos todas todos y todes para ello es básico reestructurar nuestros discursos culturales juicios y prejuicios de velar lo que antes por miedo vergüenza no se develó tal cual han hecho las mujeres y los hombres abusados reconocemos en un nuevo discurso común reconocernos perdón en un nuevo discurso común en el cual carguemos sólo con aquellos que nos que nos corresponda y no con lo que otros nos han impuesto nadie es responsable de su pobreza en un país lleno de riquezas ninguna mujer es responsable de la violación que ha sufrido o cualquier tipo de ultraje por haber estado supuestamente en un lugar y momento equivocado si el violador siempre está al acecho el actual modelo ha vaciado el contenido de nuestra identidad como sujetos de derecho y como sujetos configurados en la estructura de personas también este modelo intenta naturalizar nuestras perspectivas respecto de la muerte y ahí voy a recoger lo que muy bien señala Judith Butler a propósito de cómo esta política se ha transformado en una necropolítica se ha vaciado a la salud de la salud por darle salud a la economía y eso nos tiene en esta gran paradoja donde de alguna manera se nos quiere estimular a que reconozcamos a la muerte como no como la naturaleza propia sino que con la resignación del asumir que tarde o temprano cualquiera puede morir bajo estas condiciones sin asumir que efectivamente tenemos que resguardar que todas todos y todes puedan hacer efectivamente uso de una salud en igualdad de condición cuando estamos hablando de volver al contenido cómo volver al contenido valórico al contenido ético es lo urgente y en esa necesaria formación obviamente tenemos que reconstruir este país un país real y no y acabar con este país ficticio paradójico contradictorio y esquizofrénico estaba diciendo bueno reconstruir este país ¿verdad? acabando con este país contradictorio paradójico y esquizofrénico y ficticio como el que tuvimos hasta el 18 de octubre muchas gracias no sé si se escuchó todo al final bien o se perdió algo se escuchó todo ¿sí? gracias Javiera ahora hablo yo ¿cierto? ¿sí? ya díganme algo por favor dale Javiera ya hola yo voy a hablar sobre el tema del trabajo la mujer y el trabajo también voy a leer un texto que escribí dice la pandemia ha agudizado la crisis permanente que existe entre la mujer y el trabajo esta es una realidad que todas conocemos porque a estas alturas todas las mujeres trabajamos y también es una realidad sobre la que muchas mujeres como Margarita Pizano la Kate Millet o Adrienne Rich han escrito desde una perspectiva crítica a instituciones que consolidan el poderío masculino por sobre las mujeres como la heterosexualidad obligatoria y la maternidad por ejemplo el mundo del trabajo aún está al debe en el análisis sobre la situación de las mujeres en tanto dentro del trabajo salariado como por fuera del trabajo salariado existe una supuesta igualdad formal al acceso y a la permanencia de las mujeres en el trabajo salariado pero la realidad es que el mundo del trabajo es un espacio hostil y dominado por los varones esto se refleja en problemas históricos como el acoso sexual en los espacios de trabajo la brecha salarial la discriminación de las mujeres madres embarazadas la división sexual del trabajo entre otros problemas que yo creo que todas las mujeres conocemos las mujeres fuimos simplemente anexadas al trabajo pero no hemos tenido incidencia en la definición en la orientación en los fines ni en la forma de este trabajo el trabajo salariado ha sido instaurado ha sido definido y ha sido adueñado de los hombres para sí ya ha provocado problemas ampliamente estudiados como por ejemplo la exploración de las fuerzas de trabajo y la exploración del medio ambiente la acumulación privada de capital la extrema pobreza por nombrar algunos todo este sistema fracasado es responsabilidad de los hombres burgueses que instalaron de forma material e ideológica este sistema la mujer solamente está relacionada con la burguesía en tanto está asociada con un hombre es madre es esposa hermana hija etcétera ella no es dueña de los medios de producción ni tampoco tiene incidencia en la economía el trabajo salariado es el único trabajo reconocido sin embargo desde siempre y hasta ahora y ciertamente desde antes de la creación del capitalismo los varones han explotado nuestra sexualidad nuestra capacidad de reproducción y nos han asignado el cuidado y los servicios que garantizan la supervivencia de la familia patriarcal esta ideología revista la realidad como amor o como roles de género los que se presentan como una realidad que es imposible de transformar ni de abolir y es así como nos hacen cómplices de nuestra propia explotación al ser el patriarcado un orden en que a la mujer se le exige amar a su opresor esta realidad nos hace ser vulnerables a todo tipo de violencia la que en el contexto actual de confinamiento ha trastocado y ha disminuido la seguridad de las mujeres que vive mucho más expuesta al tener que mantenerse encerradas con su agresor por lo que se han disparado de manera horrida las denuncias de violencia hacia la mujer hacia niñas y niños nacer mujer tiene un componente sexual y material que es innegable y a la vez que tiene un componente histórico que no ser mujer en un contexto misógeno es un factor de riesgo que se traduce en violaciones castigo femicidio entre otros repitiendo la comparación que hace Lida Falcón que es una autora española a diferencia de los esclavos las mujeres no podemos comprar nuestra libertad porque nuestras cadenas no son materiales sino que también son ideológicas y valóricas la explotación que vive las mujeres las configura como una clase sexual antagónica a los hombres yo sé que esto quizá puede sonar nuevo pero hay varias mujeres que han escrito sobre este tema como María Rosa de la Costa o Lidia Falcón que ya hablé de ella o la Kate Millet pero lo que pasa es que es un tema que no se enseña en ningún lado menos de las universidades y a los colegios los varones definen al sexo como una actividad productiva y como medio para obtener placer sexual ambos beneficios sobre los cuales creen poseer un derecho indubitable así las mujeres quedan calladamente relegadas a las labores más rutinarias más monótonas y más mal pagadas viviendo la vida en función de servir a otros en este mundo el hombre obrero realiza el comillas verdadero trabajo que es objetivo es reconocido y es pagado mientras que el trabajo que realizamos las mujeres se le niega a esta categoría y se explica con la idea retrógrada de la filosofía de que es la esencia o la naturaleza de la mujer caracterizada por la negación el sacrificio y la poca inteligencia los hombres consensuaron que mientras ellos transforman la naturaleza mediante el trabajo las mujeres les prestan beneficios porque esa es su naturaleza las mujeres de a poco hemos ido ganando espacio público en el trabajo que históricamente ha sido propiedad de los hombres y con esto un poco de libertad financiera y solo a veces libertad intelectual pero esta pequeña libertad viene con un castigo que si bien el ámbito laboral se ha visto más equitativo entre los sexos de los últimos años el trabajo privado del hogar aún no ha sido tocado las mujeres siguen siendo las encargadas del trabajo de crianza la limpieza educación cuidado de hijos e hijas la casa etc. esto genera que las mujeres tengamos una doble jornada donde no se les paga ni la mitad del trabajo durante la cuarentena probablemente todas hemos sentido en primera persona esta situación de explotación Carol Hanitz dijo que lo personal es político y se puede aplicar perfectamente a esta situación la libertad de las mujeres no va a ser plena mientras sigamos atadas al trabajo no remunerado del hogar a la carga emocional y sexual de las relaciones heterosexuales y a los trabajos profesionales mal pagados o feminizados eso esa es toda mi intervención ya termina Fedora tiene el micrófono apagado si quisieras continuar ay discúlpenme pero esto de prende el micrófono apaga el micrófono no quería dar las gracias a Javier y a Susana por la participación por el acompañamiento y poner el tema presentar el tema me gustaría dar la palabra a los participantes del conversatorio de las preguntas aquí hay un comentario en el chat que creo que es importante comentarlo ¿no? dice de un señor Claudio Pulgar dice hola a todos me parece muy interesante lo que se ha dicho hasta ahora sin embargo mi duda es que el tema en el que me inscribí era estallido social y pandemia la movilización social en contexto de excepción claro el enfoque el enfoque nuestro fue desde el movimiento feminista ¿no? porque lo que hace el estallido social primero empieza con el movimiento feminista de mayo 2018 y lo que ha hecho la pandemia es reforzar todo lo que se planteó en el estallido social ¿no? no 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 hemos querido ser tan literales ¿no? respecto del título del conversatorio sino que poner a debate cuestiones ¿no? un tema importante de la pandemia es que se devela toda la toda la carga del sistema estructural del sistema social que estamos viviendo en los hombros de las mujeres ¿no? yo creo que muchas mujeres van a coincidir que este tiempo de cuarentena de confinamiento ha significado un peso enorme en términos de trabajo y en términos de las relaciones sociales ¿no? la violencia ya hemos escuchado sobre la violencia que se ejerce en estos espacios donde viven las familias que son espacios muy pequeños y donde recae con mucha fuerza la violencia en contra de los más frágiles las mujeres los niños los niños y niñas los adultos mayores entonces bueno no podemos ser tan literales pero la idea de reflexionar ¿no? porque el estallido social un antecedente muy importante del estallido social fue el mayo feminista de 2018 ¿no? sin duda junto con el movimiento estudiantil y ¿cómo siguen van a ser otros temas también que se van a se van a venir en los conversatorios que siguen sobre cómo las mujeres están enfrentando en este minuto la pandemia ¿no? el confinamiento y continuar de alguna manera con las demandas sociales ¿no? a través de no sé ya es visible para todos la gran red organizativa de las joyas comunes ¿no? cómo las mujeres retoman esto y seguramente muchas otras cosas que en cada territorio se van conociendo ¿no? de la participación política social de las mujeres bueno no quiero extenderme con esto pero a ver si es que si es que puede satisfacer la duda del señor Pulgar dejo abierta la palabra para que puedan porque estamos tratamos de cumplir el tiempo gracias ¿Fedora? ¿Fedora? sí claro que sí dígame si yo quería señalar algo respecto del comentario que hace Claudio y respecto a lo que has dicho tú que efectivamente lo importante es ir planteándose que ya se lo han venido planteando distintos conjuntos grupos sociales el cómo y el qué hacer porque aquí no hay una respuesta todavía tenemos un diagnóstico de un movimiento social muy potente que todos los días se fortalece un rechazo a la institucionalidad en términos de lo que son las representaciones a nivel de partidos políticos por lo tanto hay que ir visualizando qué es lo que se va a ir instalando políticamente desde la perspectiva de la estructura porque el estallido no puede quedar solamente en un estallido y en un dime que a ver en un enfrentamiento permanente ¿verdad? porque tiene que surgir algo y ese algo es lo que va lo va a indicar el conjunto social en ningún espacio va a haber una respuesta definitiva por el momento porque yo creo que estamos en la etapa del diagnóstico estamos en la etapa de que todavía no llegamos al dato duro como diría la sociología respecto de qué es lo que se va a ir fortaleciendo pero lo evidente sí es que los movimientos sociales ocupan un rol muy relevante en este minuto y lo que se denomina oposición sin duda que va a tener que fortalecerse desde otra perspectiva y no desde las tradicionales eso quería aportar gracias 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 Susana no sé si alguien más o a través del chat ya aparecieron algunas preguntas o alguien que quiera hacer un comentario le damos la palabra Claudia si escucha Matilde soy Matilde Matilde lo que pasa es que con otro con otro logo del tengo prestado el zoom soy Matilde Montt si yo me me adhiero a lo que dice Susana recién sin embargo pienso que tenemos ya en la medida que vamos diagnosticando y sabemos lo dinámica que es la sociedad ¿no es cierto? sabemos lo incierta que es también eso eso es claro pero tenemos que ir dando ciertas luces de contenidos a lo que entre todos queremos construir porque los conjuntos vacíos no le sirven a nadie ¿no es cierto? o sea es lo que yo tengo entendido entonces ya hay ya hay que ir ¿no es cierto? dando ciertas luces y para mí una luz bien potente del feminismo en general es empoderarse ¿ya? empoderarse a través de de los movimientos a través de propuestas artísticas y también quienes han estado hoy en día en general en las poblaciones en las ollas comunes han sido las mujeres moviendo digamos todo lo que significa el hambre existente hoy en día hemos sido las mujeres o sea somos las mujeres las que hemos estado ¿no es cierto? en la primera línea en los territorios y eso hay que relevarlo ¿ya? hay que relevarlo porque se vuelve a repetir ¿no es cierto? lo que también ocurrió con la década de los 70 con la dictadura o sea también fueron las mujeres que quedaron aquí muchas solas viudas ya golpeadas que comenzaron a levantar ¿no es cierto? ollas comunes trabajos en fin una serie de actividades para darle fuerza al movimiento que en ese tiempo se intentaba era recuperar la democracia ¿ya? y ahora obviamente tenemos que pensarnos ¿cierto? ¿qué es lo que queremos instalar? porque teníamos claro que queríamos recuperar la democracia pero ahora no podemos seguir siendo un conjunto vacío solo de denuncia ¿ya? o sea eso no hay que dejarlo de lado pero hay que ir construyendo también echando las bases ¿no es cierto? de lo que queremos construir que son infinidades de situaciones pero que es de largo aliento pero hay que ir haciendo al mismo tiempo porque si no otra vez nos va a pasar la máquina por encima ¿ya? o sea eso es súper importante uno ve cómo se mueve el ajedrez ¿no es cierto? se mueven los distintos elementos políticos aquí uno lo está viendo a diario entonces ¿quiénes estamos? ¿no es cierto? por construir comunidad por trabajar en los territorios tenemos que ir pensando en cómo podemos llegar realmente a hacer toda esta actividad que es necesaria para nosotros ¿ya? cómo construir un mundo diferente en el fondo con una mirada planetaria obviamente si esto ocurre en todas partes del mundo eso nada más gracias muchas gracias por tu intervención me gustaría más que porque no es una pregunta es un comentario importante dar la palabra a las personas que están participando porque bueno veo que somos como 38 y bueno nosotras ya hablamos Javier a Susana y yo cada una leyó un texto y quisiera saber las opiniones de los demás los comentarios de los que están en el conversatorio sería de gran utilidad para enriquecernos ¿no? disculpa Claudia Fedora buenas tardes ¿cómo se pide la palabra o se interviene solamente? por el chat o puedes sí por el chat pero te puedes hablar no hay problema porque nadie ha pedido por el momento la palabra yo esta plataforma no la manejo muy bien sí adelante en primer lugar quiero felicitar esta instancia de diálogo y agradecer que estemos participando particularmente quiero felicitar no solo a Claudia Fedora y a la doctora que habla a continuación sino también a Javiera Mancilla que siendo alumna de segundo año está en una posición verdaderamente académica que emociona escucharla dicho lo anterior yo siempre tenía una pregunta para las personas de mi edad esta lucha feminista se levanta en un momento en que es como un fuego enorme y nos deslumbró a todos y nos abofeteó a toda nuestra generación pero nuestra generación era de la generación de la lucha de clases y siempre he tenido esta gran duda de cómo se articulan en el momento y en el futuro esta lucha feminista con la lucha de clases que no desaparece aunque la gente de derecha ha transformado el concepto de lucha de clases en algo terrorífico pero académicamente sabemos que la lucha de clases es una cosa que existe cómo se articulan ambos tipos de lucha en el presente y en el futuro esa es mi pregunta o cómo se podría articular bueno muy buena tu pregunta porque en realidad yo pienso que no necesitan articularse porque el feminismo lo ha puesto ¿no? el feminismo lo ha puesto en lo ha puesto como algo muy relevante y tiene que ver el cuestionamiento que hace el feminismo al trabajo en en el sistema capitalista ¿no? porque ¿qué es lo que pasó? hubo una división entre el trabajo el trabajo que se hace en la fuera ¿no? fuera del hogar y el trabajo de reproducción de la vida cotidiana entonces el feminismo hace un cuestionamiento a a las condiciones de trabajo en el sistema neoliberal yo creo que esa ese 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 engarce está esa esa unión está muy clara ¿no? el el feminismo es una lucha anticapitalista de todas maneras no sé si quiere agregar algo Javiera ¿sí? ¿Susana? espérate Javiera tenía la palabra Ah, disculpa ya sí, sí que hable Javiera Yo quería decir un comentario muy corto sobre todo por el primer tema que se estaba hablando yo no o sea no lo comparto completamente pero en parte igual entiendo por ejemplo que se haga una disociación entre lo que son los movimientos sociales en general y todo lo que fue el estallido social y que se diferencie con lo que es el movimiento feminista porque en general el movimiento social y esto desde mi perspectiva yo no espero que necesariamente la compartan pero considero que han sido movimientos sociales profundamente androcéntricos donde se considera que las problemáticas sociales que afectan a los hombres son las problemáticas sociales universales de la humanidad y las mujeres son esta excepción o son como este tema como relegado a una agenda específica que los sectores progresistas o el gobierno a veces le llaman problemas de género y las mujeres muchas veces están ausentes de toda esa movilización y es como yo lo veo como de forma muy concreta mientras las calles estaban llenas de bueno de todas personas yo también salí con muchas personas a la calle pero probablemente todos los varones que estaban allá protestando llegaban a la casa y había una mujer que les estaba permitiendo no sé haciéndole la comida o manteniendo la vida de esos hombres mientras ellos podían seguir dando contenido político podiendo movilizarse que eso es algo muy real yo sí considero que el movimiento social es androcéntrico y pasa también por ejemplo con la historia del estudio de la lucha de clases yo también considero que elismo es anticapitalista por supuesto pero por ejemplo en la historia yo considero que por ejemplo la sociología en general o los estudios de la lucha de clases o por ejemplo los movimientos de izquierda o obreros han sido profundamente misóginos entonces es una historia que no es tan fácil como llegar y reconciliarla de forma teórica ni como con palabras bonitas endursar un poco toda esa historia de misoginia y eso es lo que yo opino sobre ese tema gracias Rosana si mira yo comparto con Javiera en términos de que efectivamente los movimientos sociales han sido movimientos centrados evidentemente y dirigidos por hombres de hecho nosotras las feministas que estuvimos en dictadura no tuvimos que más de una oportunidad enfrentar a situaciones como que el objetivo es sacar la dictadura y por lo tanto más o menos que sacando la dictadura se iban a resolver todos los temas relativos a la misoginia y todo eso y resulta que nada de eso fue y en ese contexto evidentemente que hay una mirada yo en el relato que hice hablo de la relación dominante dominado y esa relación que es binaria que se ve como claro con un discurso de aquellos años no desaparece y por qué no desaparece porque tiene que ver con el poder mientras como sujetos no transformemos la concepción de poder a mí no me interesa un empoderamiento de las mujeres por el poder porque si las mujeres llegaban a ejercer poder del mismo modo como lo hace el modelo patriarcal en lo personal creo que no es lo propio no es lo válido porque el sistema patriarcal ya demostró que lo que busca es de alguna manera doblegar al otro y servirse del otro y de la otra entonces si no somos capaces como movimiento feminista de revertir esa concepción de poder vamos a seguir repitiendo el juego solamente que desde la lógica del género y eso es lo que hay que cambiar porque acá por ejemplo nos encontramos con feminismo que son que son transfóbicos y eso tampoco puede ocurrir nosotros tenemos que generar un espacio donde tengan cabida hombres, mujeres diversidades sexuales y no hay más que hablar respecto de si queremos construir realmente algo genuinamente diferente por eso cuando hablamos de alternativas que en las prácticas no se aplica o que no se tiene un accionar alternativo no estamos construyendo nada nuevo y volvemos al ciclo entonces esa construcción de poder que hace el patriarcado la hace el capitalismo yo no tenía garantizado que en un sistema socialista o en otro sistema se cortó tu audio Susana si ahí lo activé que no tengo garantizado en que otro sistema político garantice efectivamente los derechos de las mujeres y el respeto y el reconocimiento a la mujer como persona como sujeto protagonista también de esa historia por eso insisto nueva concepción de poder es la que debemos construir para ir fortaleciendo ese cómo hacer eso Fedora gracias gracias no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto o una pregunta distinta sí perdón yo le puse en el preguntar si puedo aportar quiero saludarlas a todas a todos y a todas quienes han participado bueno quería mencionar que bueno yo soy trabajador social y trabajo en la pintana trabajo particularmente en el sector del castillo mi preocupación y tal vez puede también considerarse como una pregunta tiene dice relación precisamente con esta instalación y esta necesidad de construir espacios feministas en el territorio y que yo en lo particular veo muy dicotomizado respecto de la academia aún en las poblaciones existe mucha violencia hacia la mujer más allá de esta valoración que existe de las mujeres levantando ellas comunes antes de saber ustedes que en el castillo es un territorio que tiene 42.000 habitantes y hay 18 ellas comunes activas y esas 18 ellas comunes que están activas son lideradas por mujeres principalmente por dirigentas entonces hay un rol preponderante evidentemente tienen una presencia potente en el territorio sin embargo yo no he logrado percibir esta reflexión y esta postura desde el feminismo desde una instalación de la lucha integral como manifiesta Susana que tiene que ver con una visión nueva de la lucha de poderes donde estamos enfrentando un capitalismo deshumanizante desierto tremendamente violento pero que nosotros quienes hemos tenido la posibilidad de reflexionar tampoco estamos haciendo el link con ellas en el territorio es decir yo veo el castillo y déjenme decirles que no veo para nada a personas que estén promoviendo el feminismo por el contrario son mujeres que han asumido un rol histórico y ese rol histórico es igual de violento que ver a la mujer cuidando a los niños y las niñas en la casa ahora tenemos a la mujer fuera de la casa dejan el aseo hecho la comida para su familia y luego se van a la olla común a seguir alimentando al resto de la comunidad entonces veo que hay un círculo de violencia que no se ha interrumpido eso era mi aporte muchas gracias sí que se reproduce se va reproduciendo no sé quién quiere responder o comentar a lo que dijo Rodrigo Susana sí mira yo quiero porque porque me apresuré a contestar porque me parece súper potente lo que acaba de decir Rodrigo porque efectivamente ahí yo quiero tocar el fallo que tenemos como país como sociedad durante la democracia cuando se institucionaliza la idea de desmovilizar a la población porque eso fue una política institucionalizada se desmovilizó también a las mujeres y todo el feminismo que se había desarrollado precisamente en los sectores poblacionales se fue derrumbando y nos quedamos sin formación de feminismo y cuando las mujeres empezamos algunas intentamos introducir las temáticas se rechaza entonces hay mucho tiempo de silencio y el estallido y el estallido de las mujeres en este caso con toda esta violencia que arrastran estos micromachismos arrastra también una cantidad de vacíos en cuanto a lo que es el feminismo como accionar y como pensar entonces se conjugan confusiones contradicciones y lo único que aparece es la violencia que se ejerce contra las mujeres entonces te encuentras con un vacío porque no hubo preocupación y en eso las universidades tenemos mucha responsabilidad por eso estamos teniendo también una crisis respecto del valor que va teniendo la academia o no respecto del quehacer social porque como bien dice Rodrigo no hay impacto ahí respecto de este contenido de este discurso no lo hemos tenido en todas estas décadas y lo empezamos a tener ahora pero ojo nosotros nosotras no somos las que estamos impactando allí es la pobladora que está preocupada de formarse un poco más y que probablemente esté llegando con las ideas que va adquiriendo en otros espacios pero la academia en su totalidad pensante a ver cómo aportamos allí no estamos actuando en ese territorio y esa es la realidad pero no es un no actuar de ahora es un no actuar de hace mucho rato y eso de alguna manera ¿por qué? porque la academia también está siendo coartada en su accionar las mujeres feministas al interior de las universidades están de alguna manera siendo permanentemente estigmatizadas tenemos una academia misógena y esa es la realidad y nadie se sienta ofendido por ello porque es la realidad cultural que arrastramos entonces mientras no nos saquemos no nos despercudamos académica e intelectualmente evidentemente que no vamos a dar ese salto yo vi hace poco y con esto termino una película que habla de un grupo de mujeres muy potentes que fueron las mujeres por la vida estuve en espacios donde se trabajó con mujeres en los sectores poblacionales en esa película que está muy bien hecha que trae muchas cosas potentes y todo eso no se menciona a una sola mujer pobladora y tengo conocimiento de causa que en esas movilizaciones participaron muchas agrupaciones de mujeres pobladoras entonces hay una invisibilización histórica de los sectores más vulnerados y creo que eso es algo que no se puede volver a repetir hay que sistematizar la historia de aquellos lugares donde se está dando este tremendo potencial si no la sistematizamos nos va a volver a ocurrir lo mismo mujeres que quedan al margen para luego ser estudiadas esa es la realidad yo soy así de fría para decirlo entonces hay un sector de investigación que se preocupa de estudiar a esos sectores pero no se preocupa en estricto rigor de ver cómo damos el salto cualitativo para que esos sectores también lo puedan alcanzar esa es la gran deuda que tenemos en Chile con respecto a la población gracias claro porque estos discursos han impactado más a las jóvenes a las nuevas generaciones a las mujeres muy jóvenes pero tú tienes mucha razón Rodrigo con lo que estás comentando las poblaciones no se reproduce se reproduce el papel histórico de madre esposa ama de casa y finalmente por ahí buscan el reconocimiento el reconocimiento está ahí en esos papeles tradicionales entonces eso es lo que hay que desestructurar desestructurar y desde la academia tendría que haber un papel importante para hacerlo pero como dice Susana es muy cierto miren ha costado pero un mundo no crean ustedes que esto fue automático ha costado un mundo que se formen los espacios sobre estudios de género en las universidades un mundo porque se reproducen las mismas estructuras incluso muchas académicas ¿no? reproducen la estructura patriarcal entonces esto no es fácil no es algo mecánico ¿no? es algo que requiere mucho trabajo mucha conciencia porque también no por el hecho de ser mujer vamos a tener una postura de conciencia respecto a lo que pasa con la situación general de las mujeres en el país ¿no? yo creo que es muy importante lo que tú señalas porque ahí es donde debe estar la violencia en todas sus mayores proporciones ¿no? pero efectivamente por eso es que también hay que hacer un guiño a la izquierda o a los movimientos progresistas de que el feminismo está cuestionando lo que yo dije en un principio cuestionando como el trabajo en el sistema capitalista ¿no? y esta separación que hace entre el trabajo fuera del hogar y el trabajo de reproducción de la vida cotidiana que en la pandemia se manifiesta o sea que no sé la pandemia nos muestra ¿no? la importancia de los trabajos de alimentación de cuidado de compras de una serie de cuestiones que tienen que ver con reproducir la vida y que la gente pueda sobrevivir en este contexto ¿no? entonces yo creo que eso es muy importante que se tomara ¿no? por parte de otros grupos y también de otros movimientos sociales ¿no? darse cuenta de que el gran cuestionamiento que hace el feminismo al trabajo al trabajo en el sistema capitalista y en este sistema neoliberal Javiera ¿quieres comentar algo? ahí Rafael parece que ahí hay un Rafael Zapata ¿quiere comentar algo? yo no puedo ver yo no sé quién está viendo la sí con la mano levantada Rafael por favor tiene el micrófono silenciado ahora sí buenas tardes yo soy profesor de educación general básica en estación central ahí tenemos otro problema sumado a lo que dice Rodrigo todo lo que significa la violencia propiamente tal por alto índice de alcoholismo drogadicción y otros males que están en nuestra población sumamos los y las inmigrantes que ellos vienen algunos ya con el chip de que el golpe o la palabra está aceptada por ellos entonces se involucra en nuestra sociedad en nuestra forma de vivir en nuestra convivencia entonces muchas veces se toma como algo normal natural porque también estamos no estamos solo ahora estamos con mucha gente foránea digamos que se ha involucrado con nuestra sociedad y bien pero también hay que educar hay que porque muchos niños llegan con problemas graves a la escuela y hay que denunciarlos también a tiempo para que esto no se vaya agrandando a medida que pasa la época creo que el movimiento de ustedes es muy importante y nosotros obviamente que lo apoyamos al 100% no debe haber diferencia y lo otro es que mediante la educación cívica sobre todo que está bastante dejada de la mano de Dios dentro de nuestro país debiéramos de tomar una trayectoria en la parte educacional para que estas cosas no sigan sucediendo ese es mi aporte muchas gracias Rafael sí no sé si Javiera quiere comentar algo o Susana o haya otro participante que quiera comentar sobre lo que recién comentó Rafael o otro tema sí el tema de la violencia es un tema que pasa es que el tema de la violencia es un tema estructural entonces bueno es un gran tema de largo aliento para resolver cómo resolver al interior de las comunidades y al interior de las propias familias el tema de la violencia pero tenemos que empezar también a a cuestionar estas estructuras violentas lo que dice también las pequeñas violencias son pequeñas y grandes violencias que se han naturalizado por ejemplo todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica como decirles a las personas que no tienen derechos que no pueden hacer esto no pueden hacer lo otro es una gran tarea que tenemos por delante las personas que estamos en el ámbito de la educación y definitivamente la universidad juega un papel muy importante por eso la universidad se tiene que abrir abrir a la comunidad pero no no solo o sea llegar no solo abrir sus puertas para que la gente entre a participar en las actividades académicas sino que las universidades deben ir a los territorios deben ir a los territorios a apoyar con soluciones las problemáticas tan graves que se están viviendo se han agudizado si ya eran tremendas con el estallido social se han agudizado con esta pandemia no sé si hay alguien más que quiera comentar sí aquí hay una persona o borrante Reyes sí perdón no aparece mi nombre soy Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen el nombre Reyes son mis apellidos no entiendo porque ahorita voy a revisar sí aparecen solo los apellidos yo soy de Durango México yo estoy en México soy de Durango soy licenciada de trabajo social información digo de formación inicial ya tengo bastante tiempo pero afortunadamente estoy dentro de la universidad de aquí de la pública de aquí del estado de Durango y este pues ya tengo 16 años formando licenciados en trabajo social y quisiera subrayar esta parte que dice Susana en la deuda que tenemos la academia definitivamente y creo que la necesidad de sistematizar todas estas experiencias de intervención es que yo siento que nos falta mucho la intervención sistematizar pero más que sistematizar también evaluar dentro de esta sistematización estamos este por ejemplo ahorita que comentaba Claudia la parte de la violencia en todos los aspectos en todos los sectores se hacen cosas para erradicar para abatir para disminuir un poco la violencia pero pareciera que todo es efímero y no vemos un avance significativo y yo yo le apuesto mucho a que no hemos este regresado a evaluar nuestras intervenciones si no evaluamos no se puede medir no se puede comprobar no se puede avanzar ¿sí? entonces yo como bueno como trabajo social este hacemos muchos diagnósticos hacemos intervenciones sistematizamos esas intervenciones pero qué importante es a lo mejor con los grupos de alumnos regresar nuevamente a esas a esas comunidades por decirlo de alguna manera donde se hizo una intervención evaluar para de veras que funcionó y después de ahí sacar otra intervención y poder avanzar en temas tan importantes gracias saludos a todos muchas gracias maricarmen muchas gracias por tu intervención y qué bueno que estás compartiendo con nosotros desde México este conversatorio ¿no? quiero dejar acá bueno un comentario que anotó Rodrigo Salinas pero sería súper importante decirlo acá en público que deja una invitación abierta para los y las estudiantes que quieran realizar práctica profesional en la escuela donde trabaja ¿no? en la pintana creo que desde la carrera de trabajo social es muy importante la intervención que se puede hacer ¿no? en los territorios muy importante así que te agradecemos y no sé si bueno tú te inscribiste en este conversatorio así que seguramente que va a estar están tus datos ahí ¿no? para poder contactarte así es está toda mi información tuve la suerte de inscribirme antes y claro desde luego está abierta la posibilidad hay un tremendo campo es muy rico también el ámbito de acción que se puede generar en esos territorios así que la invitación queda abierta muchísimas gracias Rodrigo ¿no era cortito? solamente decirle a Rodrigo que que cuente me ofrezco yo para apoyarlo en cualquier iniciativa que tenga allí respecto de lo que estábamos comentando en cuanto a formación conversatorio intercambio con mujeres de allí si se motiva yo no soy trabajadora social pero apuesto mucho por la formación si siento que nos vamos a dar salto cualitativo mientras no no abramos el horizonte ¿verdad? al aspecto de nuestros saberes compartidos así que eso lo agradezco Susana yo ahí si si pudiéramos dejar los contactos y ahí nos organizamos nosotros particularmente como escuela tal vez no es el momento pero nosotros colaboramos con dos ollas comunes ahí en el territorio desde las necesidades que hemos evidenciado así que tenemos una relación bastante directa con esa gente que trabaja ahí desde luego que es súper importante que ellas también tengan la posibilidad de expresarse de manifestar sus inquietudes y además de recibir estos espacios de formación que es tan relevante para el contexto histórico en el que estamos viviendo cuenta con ello muchas gracias claro que sí puedes contactar a la escuela ¿no? de trabajo social y pedir las ayudas los apoyos necesarios para trabajar estos temas ¿no? también me sumo a lo que dice Susana no sé si hay alguna otra consulta comentario yo quería hola hola yo solo quería reforzar un poco lo que decía Rodrigo estoy muy de acuerdo con él creo que eso además se replica mucho en varios ámbitos yo trabajo en el ámbito de salud muy directamente con médicos en donde los médicos hacen una distinción muy es muy sutil pero hay una distinción muy fuerte con las médicas y muchas veces sobre todo las médicas que están en cargos de poder como en el directorio por ejemplo tienen que como tal como planteaba Javiera creo que o Susana no recuerdo tienen que masculinizarse entre comillas como para poder demostrar ese poder y ahí yo me surge la reflexión en torno a lo que como trabajadores sociales hemos hecho también como para validar nuestra nuestra posición frente a otras profesiones a mí me toca duro a veces plantear yo yo tengo un cargo de poder entre comillas en esa institución el área que dirijo es soy el único hombre y dirijo el área que tiene a nivel nacional y que tiene solo mujeres a cargo de distintas cosas sin embargo el área social es visto como el área de alguna si pudiéramos hacer una réplica como estructural es como el área femenina de esa institución entonces es la que hace las cosas buenas es la que hace las cosas bonitas y cuando tratamos de instalar temas precisamente como esto o la importancia que tiene para lo que viene en el tema de la post pandemia de otros factores que no tienen que ver con lo económico porque también en salud el tema de lo social está solamente ligado a la carencia económica para obtener los tratamientos médicos pero hay otras cosas que los pacientes o las familias de los pacientes están viviendo permanentemente que hay reticencia como hacerse cargo entre comillas un poco de eso entonces creo que también a nivel como gremial de alguna forma los trabajadores sociales hemos dejado hemos dado mucho espacio a otras profesiones probablemente o no hemos o mejor dicho no nos hemos tomado los espacios que deberíamos tomarnos por el alcance que tiene nuestra disciplina para poder instalar temas como el tema del feminismo o el tema de la desigualdad en fin otras cosas que como profesión como disciplina son súper importantes de ponerla en la mesa solo quería comentar muchas gracias muchas gracias gracias por el comentario porque eso se vive en distintos espacios esto de la necesidad de masculinizarse para poder ser respetado para poder ser escuchado eso nosotros lo vivimos muy fuertemente en la universidad y en distintos ámbitos lo que están contando ustedes es muy importante porque después de la pandemia va a haber que dar una lucha muy grande respecto de abrir espacios y yo pienso que vamos a tener mucho trabajo en esto que tiene que ver con capacitar capacitar en los temas que plantea el feminismo porque miren hay un asunto que a mí siempre me hace ruido a mí nunca me ha gustado hablar de esto de perspectiva de género porque como que invisibiliza invisibiliza las luchas feministas las luchas de las mujeres como que se habla de género como para que comillas nos respeten porque si no porque si hablamos de feminismo es como hablar de algo feo que todavía está estigmatizado sigue estando estigmatizado pese a todo lo que lo que ha pasado en el país pese al mayo de 2018 que fue extraordinario se sigue estigmatizando el feminismo entonces luego hablan de esta categoría que para mí es una categoría académica la categoría de género pero a mí me gusta hablar más de mujeres de luchas feministas y no tanto de género creo que también ahí hay una trampa bueno que esto se dio en las discusiones académicas esto hablar del género pero como que no dice nada no está mostrando realmente lo fundamental de las luchas de las mujeres y del movimiento y de las feministas así que muchas gracias Claudio por tu por tu comentario y por los otros comentarios que hemos recibido en el conversatorio no sé si alguien quiere opinar dar otra opinión no quiero yo tampoco retrasarlos acá ya son casi van a ser las cinco y media podemos seguir conversando discutiendo quiero decir algo breve no sé si me escuchan sí sí Rubén adelante Rubén Arteaga asistente social de gendarmería de Chile soy delegado de libertad condicional me fascinó la ponencia Jaira de verdad no había tenido la oportunidad de escuchar una ponencia que pusiera el punto en el aspecto más ideológico de lo que significa el feminismo ideológico no solamente en el sentido de las relaciones de poder cierto que subyace fuertemente de la situación que enfrentan las mujeres y que va más allá precisamente del concepto de género que tampoco lo comparto igual como decías tú Claudia porque tiende más bien a estandarizar cierto un espacio ganado al parecer más bien en la calle que en nuestras instancias académicas porque convengamos de que finalmente es ideológico por un tema político y en ese sentido los partidos políticos en Chile como en muchas otras áreas aquí está lejos lejos pero al debe me refiero al partido político de izquierda los sectores más progresistas porque si tú te vas bien aterrizar del tema a las poblaciones por ejemplo como lo ha señalado Rodrigo cierto que él tiene una experiencia concreta ahí podemos fácilmente encontrar gente que se autodefine como de izquierda un mundo progresista y sin embargo tiene un componente sumamente machista por el tema cultural por el pacharcado endémico que tenemos en Chile llámenle como quiera y eso por desgracia a mi juicio y lo llevo muy muy buen sentido de la palabra me lleva a a encasillar por decir de alguna manera al feminismo dentro de una elite todavía muy intelectual que no ha bajado que no ha bajado a los territorios como debiera para dar ese paso cualitativo al cual se refería Susana porque si no esta instancia en la cual por ejemplo estamos conversando nosotros que es una elite intelectual que es en el ámbito académico que organiza una universidad y transversalmente vamos a intercambiar opiniones experiencias etcétera pero vamos a seguir teniéndolo en este ámbito intelectual y va a seguir siendo parte de la elite entonces ese paso cualitativo partiendo del análisis de Jaiere que me pareció extraordinario porque no lo había nunca escuchado esa mirada creo que se está a años luto por todo el cambio cultural y político porque en el fondo es ideológico y este país ideológicamente ahí estamos muy al dedo todavía siendo una solamente una de las áreas que necesitamos avanzar y parece que como sociedad no avanzamos mucho porque yo estudié en la universidad de Concepción en los años 80 en plena dictadura y nosotros también hablábamos del hombre nuevo construir una nueva sociedad de la lucha de clase y todo eso que en teoría post el retorno a la democracia pareciera que íbamos a recuperar y desgraciadamente no fue así no fue así porque porque se mantuvo un sistema y hablo así muy en global se mantuvo un sistema que priorizó ciertos otros intereses de grupos o sectores de la sociedad que relegaron el valor y el peso específico que yo regalco acá que tiene la mujer en la sociedad y parte también cierto por uno que tiene que en el caso mío que tengo que tengo esposa que tengo que tengo hijos mujeres también cierto y que tengo colega y estamos cierto en diversos distintos contextos y escenarios de ir cambiando también nosotros mismos en ese sentido porque fuimos venimos de familias de origen también que son enfocados al pacharcado con muchas problemáticas en población como en mi caso por lo tanto creo que expuesto este excelente marco teórico de Javier me quedo con el salto cualitativo que es mucho más necesario como esposa eso quería señalar muchas gracias muchísimas gracias por tu comentario Rubén que bueno que que han podido opinar más personas acá también estaba Matilde querías decir algo tiene silenciado el micrófono Matilde te quería decir que Rubén Arteaga hace rato que estaba levantando la palabra pidiendo la palabra ay disculpen que habló recién si es que esta 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 plataforma yo no no me ubico bien en ella entonces tiene demasiada si no yo no no lo vi perdóneme discúlpeme no sé si alguien más quisiera aportar aquí está Javier perdón Javier usted quiere decir algo sí pero quiero decir algo muy corto sí muy buena y acertada la palabra de la profesora Claudia con la crítica al género que yo también la comparto completamente o sea por definición el género se supone que son todos los roles y estereotipos que se le asignan al hombre y a la mujer dentro de la sociedad por ejemplo es básicamente lo masculino y lo femenino y ahora no sé por qué al género se le ha quitado como todo este contenido que es el contenido que siempre he tenido y ahora se hacen políticas de género y la violencia es de género y no hacia la mujer cuando obviamente la violencia es en base al sexo es hacia las mujeres entonces y a propósito de eso quería decir que hoy día a las 7 de la tarde va a haber una transmisión en Facebook sobre la abolición del género por si quieren verla y ahí les podría dejar el dato en la página en la que la van a ver por favor y también quiero decir que creo que todo lo que yo dije muy probablemente lo dijeron mujeres antes que yo existe toda una genealogía de mujeres y de creación de pensamiento que no se rescata las mujeres no son leídas yo desde el colegio hasta ahora que estoy en la universidad leo prácticamente a puros varones constantemente y a la única mujer que ahora se reconoce dentro de la academia es a la Yadid Butler que ella precisamente hace estudios de género y teoriza de género y no es necesariamente teoría feminista hay muchas mujeres que han escrito sobre el tema del trabajo y en general sobre la izquierda sobre la lucha de clases como todos estos temas que se hablaron recién la idea a mí me gustaría rescatarlas me gustaría que pudiéramos leer más mujeres y que las mujeres conozcamos también la historia de nuestro pensamiento y eso incluso en Chile también hay muchas mujeres teóricas muy notables está la Julieta Kirwood la Margarita Pizano actualmente está Ivala Andrea Franuli que son mujeres creadoras de pensamiento muy valiosas y ojalá que se abran espacios para poder leerlas y conocer nuestra historia muchas gracias Javiera no sé si hay alguna intervención más porque vamos a ir cerrando son las cinco y media ha sido súper enriquecedora yo Cedora quería sí sí claro que sí cortito nomás yo creo que es súper importante instalar la idea que el conocimiento el buen conocimiento se basa en la reciprocidad se basa en el intercambio y un desafío para quienes hacen academia desde la perspectiva de la reciprocidad es precisamente establecer que compartimos saberes por lo tanto ningún saber está descalificado por tanto tengo la intención de aprender en esa lógica creo que todo mirado desde la perspectiva de lo que es la formación tiene valor yo valorizo mucho aquello que pareciera ser más académico pero cuando tú analizas desde la profundidad te das cuenta que también recoge esa parte que nos está siendo visibilizada hay autores y autoras que recogen por ejemplo potentemente todo lo que es la diversidad sexual que no se da visibilización que no se da en ninguna parte entonces creo que es súper potente cuando decimos tal o cual evidentemente todos y todas y todes están aportando a nuestros procesos de formación que son inacabados la academia no tiene la última palabra pero tampoco la tienen la perspectiva solamente desde la experiencia práctica la experiencia práctica tiene que unirse a lo teórico como y viceversa si no hacemos ese ejercicio vamos a entrar en la especulación y obviamente en la descalificación que siento que no es buena porque precisamente por descalificar en los años 80 a sectores académicos finalmente muchos temas quedaron en esos sectores académicos bajo la lupa solamente del estudio y eso es un error y viceversa si descalificamos los saberes de los sectores que no han tenido acceso a la academia no tenemos no tenemos posibilidad de aprender de esos sectores entonces yo insisto en la reciprocidad en el intercambio generoso que podemos hacer de lo que vamos aprendiendo de estas ideologías y cómo se juega el poder en estas ideologías eso y ahora disculpa Fedora yo me tengo que despedir porque tengo que despedir a una persona ya ahora nos vamos a despedir porque ya son las cinco y media les quiero pedir si pueden completar la encuesta que está pidiendo la BTTE para evaluar esta es una encuesta que dice que no toma más de cuatro minutos está el link está en el chat si la pudieran responder para evaluar esta actividad nos ayudaría mucho y bueno quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y que estuvieron con nosotros durante esta hora hora y media bueno muchas gracias a todos y a nuestra integrante o participante que vino desde que está en México así que les queremos agradecer nuevamente la compañía y la participación y los comentarios y creo ojalá que a partir de esta iniciativa surjan otras donde podamos llevar las ideas las voces del feminismo a estos espacios que lo necesitan tanto donde la violencia es el pan de cada día muchas gracias así que bueno les pido nada más que respondan la encuesta y ya nos indicará como Juan Carlos no sé si tú quieres decir algunas palabras para cerrar el conversatorio hola no buenas simplemente despedirles agradecerles igual que Fedora la participación creo que ha sido una instancia muy enriquecedora para todas y todos nos extendimos en el tiempo pero creo que valió completamente la pena gracias a Claudia Fedora por su coordinación y su trabajo a la profesora Zola Gavilanes por su participación y a Javier Amancilla y a estudiantes de trabajo social de la UTEM también por su por su ponencia y su participación así como a todos y todas los que hablaron participaron desde Chile de Copquecura desde Ciudad de México desde otros lugares ¿no? Buenas tardes y los esperamos el próximo el próximo miércoles un segundo conversatorio de este ciclo analizando la pandemia del trabajo social reflexiones situadas ¿no? donde vamos a estar continuando con la nueva con un nuevo tema para ponerla en la reflexión muchas gracias y buenas tardes a todas y todos a usted